¿Cómo están? Vean nada más esto. Sé buena, dice. Pórtate bien. Que me quiere ir al gimnasio y vean. Zahid se despertó conmigo. ¡Suscríbete al canal! Dile a Né que venga a ver a él. Dile a Né. ¡Suscríbete al canal! Dejé a Zahid, chicos, viendo caricaturas para que me dejara venir. Así es que ya voy a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.